¡Hola fanáticos de Mismo y Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy estaremos viendo las improvisaciones en Outlander que nos eliminaron. En esta lista conoceremos las ocasiones más importantes en las que los actores siguieron sus instintos y se quedaron. Ya que estaremos hablando de puntos importantes en la trama, la alerta spoiler estará encendida. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 6. Pequeños detalles. No es ningún secreto que los actores detrás de Jamie, Claire, Sam Hogan y Catriona Bulb tienen una química increíble. Por supuesto, su conexión brilla en las numerosas escenas íntimas del dúo, pero las interacciones cotidianas de los personajes también son extremadamente románticas y a menudo improvisadas. Los espectadores con ojos de águila se han dado cuenta de que muchos de los pequeños gestos, caricias y miradas pasajeras parecen no estar en el guión. Al parecer, Bulb y Hogan se sintieron suficientemente cómodos el uno con el otro como para incorporar estos importantes detalles desde el principio. Al hacerlo, hicieron que la relación de Claire y Jamie se sintiera aún más real. Número 5. El abrigo rojo de Jamie Fraser. Si hay algo que Jamie odia es a los británicos, así que era lógico que a muchos fans los tomara desprevenidos cuando se puso el infame abrigo rojo de su ejército en la quinta temporada. Fue una imagen impactante, por decirlo menos. Pero lo más destacable es que Sam Hogan fue quien quiso que el momento fuera un hecho. En declaraciones para Vanity Fair, el actor explicó que sentía que la prenda ilustraba perfectamente todo aquello contra lo que Jamie ha luchado a lo largo de los años. Por suerte, los responsables lo escucharon y nos regalaron una escena increíble. Número 4. El pan robado y otras acciones improvisadas. A pesar de los momentos improvisados de Sam Hogan y Catriona Wolfe, se dice que los creadores de Outlander son bastante estrictos cuando se trata de improvisar. Pero cuando eres un niño francés muy lindo, puedes salirte con la tuya y divertirte un poco más. Roman Berrokes, el actor que interpretó al joven Fergus, al parecer pudo improvisar líneas y movimientos en muchas de sus escenas. ¿Recuerdan cuando tomó un pan antes de salir de la habitación con Jamie? Se cree que ese momento vino del propio actor, lo que es un verdadero testimonio de lo bien que entendía a su personaje. Número 3. Sufriendo como Cristo La primera temporada de Outlander incluyó un argumento que a menudo se considera uno de los más perturbadores que los fans hayan visto. Por supuesto, nos referimos a las escenas de la prisión. Black Jack Randall, interpretado a la perfección por Tobias Menzies, maltrata severamente a Jamie. En un momento dado, nuestro protagonista se tumba en el regazo de Randall, con un aspecto casi de Cristo. Esta instancia particularmente desgarradora se produjo por cortesía de los actores. Se les ocurrió la brillante posición en los ensayos y luego se incorporó a la escena. No fue fácil de ver, pero Sam Hogan realmente capturó el dolor de su personaje en ese momento. Número 2. La muerte de Jonathan Black Jack Randall Aunque muchas series se reservan sus momentos más sorprendentes para finales de temporada, Outlander le dio un giro al guión y sorprendió a todos durante el estreno de la tercera temporada. Mientras Jamie y Randall se reencuentran durante la batalla de Culloden, este último encuentra su final. La escena es insoportablemente brutal y en parte improvisada. Tobias Menzies describió la lucha final entre los dos rivales como un baile. La escena culmina cuando Randall se acerca a Jamie de forma casi anhelante. El movimiento fue improvisado por el actor y nos dio uno de los momentos más intrigantes y aterradores de la serie. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. ¡No se van a arrepentir! Número 1. Numerosos besos Buena parte de lo que hace que Outlander sea una serie tan popular es la relación entre Jamie y Claire. Esto se debe en gran medida a los actores Sam Higgins y Katrina Ball, que le dan vida a sus personajes de forma impecable. Es cierto que muchos de los besos apasionados de la pareja están planeados. Es una serie romántica después de todo. Pero al comparar los guiones publicados con los episodios, los fans se han dado cuenta de que a menudo también se besan de improvisto. Puedes arrepentirme de los muertos por esto. ¿Qué haces? Sin embargo, estos momentos siempre están perfectamente sincronizados y nunca se sienten fuera de lugar. De hecho, refuerzan el vínculo de la pareja, lo que hace que sea mucho más fácil amarlos. Puedo ser una persona horrible para ti, ¿sabes? Supongo que podrías ser un talento. Pero no estás extraño. No creo que me importa. Hey, chequen estos otros increíbles videos de mis mollos español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que suscríbanse y denle click a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!